Hola, bienvenidos a jugar a todo el que es juguete colecciones. Esta es la del mayor de 8 años que, como he comentado en algún otro vídeo, decía que el hermano tenía muchas colecciones y que él quería una. Yo le comenté que había visto una del Mandaloriano y él me dijo que él no la quería, que él quería la del LEGO Jurassic World, pero por lo que sea está agotada o no está a la venta, simplemente no la hemos visto. Así que hace bien poco, el fin de semana pasado, le mostré este pack de inicio que incluye 20 cartas y incluye dos cartas paralelas garantizadoras y nos quitamos la duda, la curiosidad de saber qué es eso. Lo de las cartas paralelas viene con el archivador y la guía del coleccionista y checklist. El precio es el estándar de cualquier tipo de colección. Y cuando se lo mostré me dijo que sí, que le gustaba, que la quería hacer, pero estábamos ahí un poco, no estaba muy seguro. Y bueno, era el precio estándar, lo veía bien, pero no había, no veía ningún sobre, ningún pack ni multipack con sobres de las cartas. Y cuando íbamos para la caja pues nos fijamos que había esta caja del mandaloriano de 100 cartas que incluye seis cartas paralelas premium garantizadas. Como veis el precio es, para mí, en mi opinión es excesivo, aunque comprendo de que es Star Wars, la licencia es de las que siempre pican en el precio, pero a mí me costó, todavía tengo clavado la puñalada, el cuchillo, no, pero bueno, también vi que, bueno, el álbum no es muy grueso, incluye 20 cartas, más 100 cartas, lo mismo, aquí nos quedamos y tan contentos. Aquí hago un inciso, un paréntesis, de que en la sección de que vemos en familia, pues también hablaremos de la saga de Star Wars, desde el punto de vista de los peques de casa, y otros productos de la guerra de las galaxias, referente a los peques, y pues esta colección la abrirá al mayor, algo es de momento suya, y comprobaremos si le gusta, si a lo mejor cuando la abre pues se entusiasma, y continuamos, y si no le gusta, pues todo queda dicho de que, pues yo encantado, me la quedo, me la quedo para mí, hasta la próxima. Esa es el archivador, para la carpeta, para que esto vaya detrás, esta es la parte de la portada, esta es la portada, y que valdría como poste. Esto... ¡Qué chulado! Y esto es de contraportada. ¿Esto qué es? Un sobre, que pone dos premium para el card inside. Y luego así. ¿No hay nada más? No. A ver, que quiero la suerte de... ¿Esto quién es? ¿Esto quién es? ¿Esto quién es? Tú lo sabes. Tienes casi doscientas, eh, creo yo. ¡Eh, una mandaludiana! A ver, venga, coloca. Me voy a dejar esta. Eh... Bo-Katan Kaise. ¿Ya te ha tocado Baby Yoda? Creo que son fotos. A ver... ¿Otra Baby Yoda? Otra Baby Yoda. Este puede ser la cuna. Creo que son... o pegados. Clearing the frigate. Eh, la nave. Eh, la... La cuna o vehículos de Baby Yoda. El interceptor de la Nueva República. Momento galleta de Baby Yoda. A familiar de Ayrs. Pueden echar en castellano, ¿no? Este... ¿Y uno repetido? Venga. ¿Eh? ¿Ya toca repetido en la... En el mismo sobre? Repetido. Bueno, sí, pues. Vale, un zurdo va a impedir. Pero esto no quita vida. O vas a ponerle una carta y ya está. No sé, parece que hay un tablero de juego ahí, eh. Mmm. Rendan Stormtro. ¿Esto quién es? No tengo ni idea. Rescue is this way. El mandaludiano. Son imágenes de la serie. Eh, mira. Eh, a Shoka, ¿no? No. Ahí está. ¿Cuántas? Esta... A una carta. Taking... Back... Mos Pelot. ¿Esta? Las cartas se vienen de buena calidad. Estas son imágenes de la serie. A ver, quita esa. ¿Quita esa? Aquí está la caja con cien cartas. Vamos a ver cuántas repetidas porque lo de... Una carta repetida en el mismo sobre no... No tiene... El buen presagio, eh. Ya. Como lo haga... Cada caja lleva diez... ¿Sabes? Diez cartas. ¿Por qué? Porque... Mmm... No sé, porque no sé que vienen veinte cartas. Pues... Y diez más diez son veinte. No hay nada. Por debajo. Habrá que reventar la caja. Habrá que reventarla. Tira ahí, tira. Aunque yo... Tira ahí, tira. Ah, bueno, es que tiene un precinto ahí. Aunque yo le vea buen... Buen precio... A la cajita. Porque, hombre... Eh... Tienes... Espérate. ¡Guau! No hay más. Y yo... No hay más. Y yo... Me voy a poner un consejo de este mínimo. No, que son diferentes. Ah, ya decía yo. No puede salir. Baby Yoda. Nuestro protagonista de la serie. Baby Yoda, eh. Otro hermano de Ano, Baby Yoda. Premium. ¿Qué son cartas premium? Tres paquetes premium. Pues... Esas que eran como cruzadas, ¿no? Voy a abrirlo. Es de Baby Yoda. Que me iba a abrirlo. Vamos a ver esta. Tío. Tío. ¡Guau! Y mira por detrás. ¡Baby Yoda! Está chulísima esta. Baby... ¡Me ha tocado Baby Yoda! De Child. De Child. Venga, sigue. ¡Cuánto! Como las imágenes de los créditos finales. Y de las cosas. Deja mamá. No. Eh, dile. Si Pagu tiene más cartas que yo. Este... ¡Eh! Es el más tuyo que nada. La discusión ha ido mal. Tools of the bounty hunter. Hunting. Repetía. En la otra, ¿no? ¿Venga? ¿Venga, por el otro? ¿Y dónde has puesto la otra carta? ¿Venga? ¿Venga, por el otro? ¿Venga, por el otro? ¿Venga, por el otro? Tengo toda la carta. Vale. Esta. Este. Esta. No sé ni quién es. Creo que es la de la... la compañera de Boba. Eh, ha tocado... La mecánica. Sí. La que tiene el taller. Que ha salido una de Boba. Pero las que más me gustan son... Las que... Son como dibujos animados. El villano. The passenger. Los robot villano. Y Baby Yoda. Son las que más me gustan. Las que son tipo... Como la serie. No... Me hacen tanta gracia. Pero esa... Esa está chulísima. Eso tendría que ser un póster. Tendrían que ponerle... Pero yo creo que estoy seguro de que hay más de esas. Tienen que... Boba Fee. Se ha tocado Boba Fee. Boba Fee. Esta chulísima. Ya. ¿Sú qué, eh? El Blurak. Esa criatura que... Está con los Tusken, ¿no es? No sé. Creo que era el que salió... El... No, ese era... El... El... No sé qué. Ah. Dos Baby Yoda. Esta brilla. Me gusta más ese. Los malotes otra vez. No sé qué manía tienen. Enter... Tú... Enter de Drank. Lodiano. Disculpe. Este tío que no conozco y una repetida. ¿Qué aquí es? Eso ya lo sabían, ¿no? No. Creo que... Me debe tener que ver. Este... Comiéndose una especie de sopa de pulpo. El Mandalodiano. El Mandalodiano. El caso. Esta carta... La voy a poner... Una de mis apreciadas. Porque... Como si una... Fuera una apreciada. A ver. Otro... Otro... Mandalu... Otro... El Mandalodio... El Mandalodio... El Mandalodio... Versus otro... Eh... Con el robot... Niñera. Creo, ¿no? O no. O no. Uno de los malos. Ecos... Of the past. Ya. Pero no se han traducido, ¿eh? No... Bueno. Bueno. Así interpersonales. Valen para todos los mercados. ¡Oh! ¡Otra! ¡Qué manía! Quedan cinco. Y todavía faltan los tres premiums. Un momento. Este... Aquí la voy a mezclar con las que acabas de abrir. Mira. Mira. Que yo... Que me ha salido tres veces. Pero bueno. Este que es el más repetido de toda la colección. Ja. Esa está chula. Esa escena está chula. Ya. Ahí está Bobacin de Tusken. Espera que han mezclado... Del Mandaloriano y el libro de Bobacin. Yo. Eso... Eso ya lo sabemos. Pero a ver. Que hay dos temporadas. Que lo hubieran hecho más corta. ¡Eh! ¡Eh! Que chula. Como el gato de Alice en el País de la Maravilla. ¡Eh! ¡Eh! Esa sí. Esa sí. Esa cuál. ¿Qué te gusta más? ¿Esta o la otra? Elige. Está complicado. Dejadlo en los comentarios. A ver cuál os gusta más. Pero... Mmm... Yo no sé decidirme. Me cuesta, me cuesta. Pero... Te lo dije... Te lo dije... Te lo dije papá. Que... Iban a pasar más de... Recordad... Suscribíos. Dadle a la campanita. Dadle un like. Y poned los comentarios. ¡Una repetida! Aparecen la... Carta. Y seguramente pondremos más bonita más. ¿Otra vez? ¿Esta ya ha salido? Si... A vosotros también nos han salido tantas repetidas. Si tenéis esta serie, claro que hombre. ¡Otra de las que a ti te gusta! A ver. Claro hombre. Está de conceptar las que son artísticas como storyboards. ¿Storyboards? Storyboards. Storyboards. Eh, mira. Esta... Esta... Esta es muy chula porque aquí está el mandaludiano y aquí aparece Baby Yoland de lejos. Un poco borrón. Creo que los calientes están muy chulos de la serie. De las dos series. ¡Eh! One final option. ¿Esto cuál es? ¿Eh? Este también. The plan... For Penixion. Rinto de Oxen. Ostras. La carta que he visto. Esta está muy chula, eh. Vámonos. En el momento que deseo. Ostras. Me he dejado esta carta para el final. A ver. Vamos. Mira que chulada. Pues a mí me encanta. Y una... Pues a ti si no te gusta a mí me habrá cuatro. ¿Ya has abierto uno de los Premium? ¿No venían dos? ¿No venían tres? Ah, es que he abierto uno. Ah, ¿sí? Oh. No. 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 Tres cartas Cuatro Cinco La araña bichaca Seis, siete La cuerda de la araña bichaca Siete Ocho Nueve Claro, ese es el Marshall Y ese Y diez Tres, bolsas y panza Para más emoción, ¿no? Bueno No sé, tampoco Hasta que no lo coloquemos en el álbum No creo que veamos la diferencia, ¿no? Bueno, había una que era como transparente Esta es mandadoriano Esto sigue muy raro, ¿eh? No me acuerdo de estas No me acuerdo de estas dos Me voy a ahorrar para la final Una de las cartas que a ti te gusta mucho Hay alguno que ya ni me acuerdo Esa creo que ya estaba, ¿no? La que ya ha salido repetida Concept art Un, dos, tres ¿Ah, que hay una manchula de esta? Seis Siete Ocho Nueve y diez Ah, mira Está bien La dejamos para aquí Pero me gusta más la otra, ¿eh? Me gusta más la otra ¿Cuál? Esta Ya, pero yo solo tengo rete ¿Ah, sí? ¿Qué tipo? Y los dos últimos sobres premium Que le gusta a papá Lo deseo ¡Oh! Solo que son estas las que quitan daño Repetida ¿Cuántas cartas tienes? 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 Pero soy yo, quiero, ¿cuántas cartas? A ver A ver ¿Viste qué es? Es una de las criaturas Dios mío, ¿no? No es una de esas criaturas estas que tienen por aquí, ¿eh? Reptil A ver, una de esas que salen los... Una de las capuches, ¿eh? Los ojos como amarillos Es una de las que a ti te gustan Es una de las bandalorianas Las que más me gustan son las de los personajes así y las del concept art. La de dibujo animado. 16-11. La niñera. Esa ya está y esta también. Este ya es el último sobre. ¡Eh! Anda se llevando al bebé. ¡Nanaki Skywalker! No, ¡anaki Skywalker! No es Luke Skywalker. ¿Cuándo va a rescatar a Baby Yoda? Eso va a ser una de las sagradas cartas. Gracias por ver el video.